¿Para qué comprar un trozo de... Madera corriente Tienes una estructura ósea excelente Pásate por el macrocentro de cirugía Doctor, aunque soy médico, reconozco que tengo un pequeño vicio La copilla después del trabajo Una nueva cara, fuerte, pero no perfecta Por un módico precio, el doctor Crocker puede darte el aspecto con el que has soñado Espera, ¿qué tienes pensado hacerme? Te ofrezco cirugía, pero no una cualquiera Es cirugía de reconstrucción facial Segura e instantánea Un submaxilar y color de ojos nuevos Quito y pongo cicatrices Una versión más perfeccionada de ti Hoy no Ah, bueno, vale Va Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que halle la paz con el Señor. Amén. ¿A alguien le gustaría decir algo antes de continuar? Blake fue un gran hombre y mejor amigo. Nos lo arrebataron demasiado pronto. Pero no le olvidaremos. Blake, espero que supieras lo que sentía por ti, aunque no fuera capaz de decírtelo a la cara. Ahora que te has ido, lo digo tarde, pero te quiero. Marcos, ¿tienes algo que decir? Esto es ridículo. Todos los días muere gente. No entiendo por qué. No lo entiendo. Dios, dime, ¿por qué tuvo que ser él? ¿Por qué no yo? Soy el patán del grupo. Soy yo el que se lo merecía. No él. Blake, no. Lo siento, chicos. Es que... Lo echo de menos. Todos lo hacemos, Marcos. Era el mejor de todos nosotros. Hacía buena música. Gracias, chicos. Ahora estoy bien. De verdad. Vale. Se acabó. Ya no hay nada más que podamos hacer. Es hora de continuar. ¿Sí? Disculpe. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Hola. Sí. ¿Eh? Vale, era un entierro sin más, pero Blake, el nombre me suena, tío. ¡Y allá van! Concella de hierro toma la delantera, pero montón de chatarra, no se descuelca. ¡Atención todos! Primer y último error. ¿Qué, Carrero? ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora? ¡Mi brazo! ¡Malados! ¡Llevadlos abajo, chicos! ¡Está en el campamento! ¡Llamad a los robots! ¡Soltadlos! Vale. ¡Llamad a los robots! ¡Llamad a los robots! ¡Micos! ¡Micos! ¿Qué está pasando aquí? ¡L tule! ¡Soltadlos Olvado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Granada va! ¿Ustedes están lejos? ¡Vámonos! 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 ¡Ja! ¡Sabía que no te quiero diablos! ¿Pero qué? ¡Luces fuera! ¡Brazo rojo! ¡Hombre abatido! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ya tengo el inventario petado otra vez. ¡No! 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 Vamos al santuario, que así aprovecho. Me curo. Mi contador de radiación está al máximo. Deberíamos seguir. Nunca había perdido a nadie. El fracaso es algo nuevo para mí. El fracaso es algo nuevo para mí. No había perdido a nadie. El fracaso es algo nuevo. Mira a mí. No había perdido a nadie. ¿Puedo? 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 Puedo colocar esto en la puerta. ¿Puedo colocar esto en la puerta? ¡No! ¡No! ¿Puedo? ¡Suscríbete!